¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Sabor! ¡Sí! ¡Estamos recontra felices porque estamos de fiesta! Estamos celebrando ni más ni menos que los primeros cinco añitos de la casita del sapo librería infantil y nosotros el grupo Tarbo, el Teatro de Títeres, desde luego que vamos a chumarnos a la celebración y por eso, este domingo 12 de junio, a las cuatro en puntito de la tarde, vamos a presentar nuestra obra ¡El Charquito! Un espectáculo para toda la familia con muchísimo cariño, al aire libre y además con ingreso libre porque la casita del sapo invita. ¡Les esperamos! ¡Pasen la voz! ¡Vamos a celebrar como se debe! ¡Que viva la casita del sapo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tarán! ¡Ja, ja, ja!